Jejeje Jejeje Hostia soy más nivel que elen Vamos chavales Quiero probar muchas cosas de la actualización nueva Porque no me ha dado tiempo, solamente he hecho un video Enseñando las cosas nuevas y ya esta Me gustaría muchísimo hacer skybase Que novedad, todas las actualizaciones hago skybase Pero es que esta vez esta chetao, esta chetadisimo Si pillamos una partida con niebla No se nos ve desde abajo Y si aguantamos lo suficiente Y todo el mundo es fantasma Los fantasmas no pueden ni construir ni disparar Así que no nos pueden tirar del skybase Y además solamente pueden curarse comiendo loot Y solamente les cura 5 de vida Osea que si llevamos literalmente 2 pescados Y pasa eso, ganamos Fijo, 100%, da igual que abajo haya 75 fantasmas, puede ser la bomba Puede ser la bomba, y si encontramos escoba O algo asi para no matarnos de caída ya, no tocar a la lotería Bueno Vamos a caer en albercas porque me gusta albercas en general Y porque si no elen se enfada, pero Tía cae un tío Cae el puto Iron Man donde yo caería Putada eh Yo creo que lo inteligente es irse de aquí eh Quien quiera una escoba que venga Hay un tío aquí No me lo puedo creer Chavales tengo un tío aquí Estoy en la otra punta del mapa Vente donde Frank, corre, 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 corre Me ha atropellado un tío y me ha mandado un poquito Cuidado que viene, he escuchado pasos por aquí eh Vale, han matado, han salgado Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí No, lo van a rematar, vale tenemos un fantasma Debo, debo, me tengo aquí, chao Vale No se muere Está un tiro, está un tiro elé Hay, 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 buena, buena Hay un fantasma aquí Soy un desgraciado Este es un toque tío No Son dos Me piro Fua Me pillan Oh, hay un fantasma aquí Conmigo Está un, está un toque Muerto Tío, vamos a aprovechar ya Venid, venid, seguidme Aquí, aquí, aquí Mala soy, coño Muerto Vale, vamos a empezar la escape por aquí detrás La montaña esta Venid, 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 rápido Snipazo y pa' casa eh Míralo, está tú quieto ¿Qué hace? Muerto Oye, que viene a tormento Ya, 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 seguidme, seguidme, seguidme Yo he empezado ya Tengo un botiquín y dos pescados Son todas las curas que me han dado tiempo a pillar Es muy obvio Mira, ya no se ve casi un culo tío Vamos gente, vamos, 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 vamos No, esto no lo ves ni de coña Si no se va la niebla Si no se va la niebla Si no se va la niebla Podemos tener aquí Una cosa muy bonita eh Hostia, a ver la zona Sumo Tenemos una suerte de mierda Tened cuidado Estad atentos a Los fantasmas que hay allá por abajo Hay uno en la piscina, no? Hay un fantasma en la piscina Hay un tío ahí Mira, ahí Ahí Madre, no le dispara Sí, mira Madre mía No le dispara ahí, obviamente Vamos a hacer un huevo tío Si mira para arriba nos ve Escucha un fantasma por aquí debajo Que paranoia tío En verdad sí que da miedo la actualización eh Hostia No, mi botella de agua tío A ver De bien el borde Hostia, el faro tío, que mal rollo Podéis seguir vosotros que No tengo materiales todavía pero Quedan Sin contarnos a nosotros Quedan 5 personas y 5 fantasmas Lo cual es una mierda Quiero decir Si ahora llegamos al final de la partida Y abajo quedan 2 personas normales Pues no sirve para abajo Que nos van a venir y nos van a tirar Yo lo que quiero es que se queden solo fantasmas ¿Sabes? ¿En un tiktok o qué? ¿En un tiktoks? Unos tiktoks Chicos, viene una cosa por ahí ¿Eso qué es? Uy, ¿eso? Es que había que terminar el tiktok Ya está, a chupar el daño de la tormenta como gilipayas Es que... Vamos a grabar un tiktoks Como la chalita de los bachios Está bien el mapa, eh Funciona perfecto Tío, solo quedan 4 fantasmas Vaya mierda de fantasmas No sirven para, tío Fantasmas del chino Me han jodido el plan Es que, tío, hay muy pocos fantasmas Nos han jodido un poco el plan eso, eh Pues no quedan fantasmas ya Si es que no quedan ya Y encima se está yendo la niebla Somos unos putos desgraciados, chicos Cero sospechosos, chavales Cero sospechosos Madre mía, qué desastre Qué desastre Fran, pero espérate que todavía... Bueno, yo voy preparando la escoba Mira, hay un tío ahí abajo ¿Lo ves? Al lado del globo ¿Qué le pasa? Mira cuánta gente... Tío, mi plan no ha servido Se ha ido toda la mierda, tío Bueno, y que hemos matado Demasiados fantasmas, tío Si... La próxima vez tenemos que intentar No matar fantasmas Porque lo que necesitamos Es que se queden vivos, ¿sabes? Elen, botico, échate boticos Yo no soltaba la escoba Por si acaso No, tío, solta la escoba Como una mujer No... No... En verdad, tío Me suena la escoba Tengo pito Elen, que no Que te vas a morir Elen, pilla la escoba Es que eres tonta, Elen No me lo puedo creer Escoba, chicos Seguidme, seguidme Jod, tío Ha salido esto un poco culo de mono, sudado, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Nos han roto? Sí, nos han tirado, nos han tirado Son estos, ¿verdad? ¿Les caemos encima y le matamos? Por puto suete Y le revintamos Mira, Fran, eh Mira lo que voy a hacer Mira, mira No, chicos Chicos, lo he hecho ¿Cómo se hace eso? ¿Quién se ha muerto ya? Elen Estaba muerto, chicos Son más suetitos Que mis muertos caballos ¡Aaah! Tienes la saco, eh, Tieto Chicos, atacando a streamer Atacando a streamer Repito, me disparan con rayos láser ¿Qué coño es esto? Hay un tío volando Me piro Hasta la próxima ¿Qué cojone ha pasado? Fran, eres fantasma ahora Que no te voy a engañar Hostia, soy fantasma No me lo puedo creer Nos han reventado, colega, tío Nos han jodido Están disparando todavía al skybase Los subnormales ¿Quién está en nuestra skybase? ¿Hay alguien en nuestra skybase? ¿Serio? ¿Qué hace? Había un tío en nuestra skybase ¿Cómo lo han subido en nuestra skybase? ¡Míralo! Ah, no, pero porque era un fantasma Era un fantasma, Fran Miguel me muero, me revive ¡No! ¡Soy gilipollas! ¿Estás muerto, Miguel? Que nos maten, que nos maten He muerto Vaya Fran, ¿tú estás viva? Sí, te estoy viendo Él entera Ha muerto ¡Vaya puta mierda! Ha salido todo fatal No te recomiendo No te recomiendo acercarme por ahí ¿Por qué me estoy muriendo? ¡Me estoy muriendo solo! ¡Juegazo, chicos! ¡Vamos a darle caña! ¡Me he muerto! ¿Qué coño está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué coño le pasa a este juego? Pregunto así Es que no sé Ponte a construiro ya, Miguel Vale, que ya que ya voy Mira, miro, 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 mira Mírala, mírala Pa 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 pam Pa 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 pam Não, não te vayas a calear Trip Gira, gira girar Claro gira, Elaine, gira Dale el giro ahí bueno Un buen girito ahí Vale, creo que les ha llegado al más Creo que les he sacado sin material y se ha caído El enozo de acá, ten cuidado Tío, estamos a punto de morir Que no, que estamos de super mega ultra y super puritísima madre Yo tengo cinco vendas, chicos, hemos ganado Aquí salimos todos, aquí cabemos todos A merendar, a merendar, a merendar Cuidado con los picos, eh Alguien me da un poco de su bocadillo, por favor Bueno, ha sido como menos complicado Pero estamos aquí otra vez, ¿vale? Es lo importante No, pero fuera coña, mirad el skybase, cuánto se ve, eh Wow, chicos, ¿cómo se ve el skybase? Un montón Que no se ve un huevo La gente juega con los gráficos a maximum, creo A ver, quedan siete fantasmas Por favor, fantasmas, hace algo útil por una vez en vuestra puta vida Y matad a la gente, tío, por favor Tío, el círculo es el peor posible Literalmente en las montañas Es que mirad la montaña esa, mirad la montaña esa Vamos a estar ¡Fantasmas! Ha pasado un fantasma por al lado Menos mal que no ha caído encima el gilipollas ¡Qué susto me ha dado! Es que ese es el problema Que cuando se muere la gente Y aparecen de fantasmas Pueden caernos encima Gran, hace un tistos Tened cuidado Tened cuidado Por favor, con los edits ¡No! ¡Pero tío! ¿Pero qué ha pasado? ¡Que le has tirado! ¡Que le has tirado tú! ¡Qué mentiroso! No, 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 no ¿Sabes qué creo que ha pasado? Que he editado la... ¡Hostias! Miguel, me haces tpe, por favor Barra tpe ¡Mierda! Me haces materiales ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Yo, 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 yo Bueno, se ha matado ¡Se ha muerto! Vale, no pasa nada Chicos, hemos perdido a alguien Si es que soy gilipollas Ya hemos perdido a alguien Porque soy retrasado mental Gira para la izquierda Que no... Bueno... Por aquí, por aquí, por aquí Ha sido culpa de esta gente Que está haciendo tiktoks ¿Dónde está? ¡Las caídas! Que el mapa está roto Aquí está Ellen Esta es Ellen Esta es Ellen Hola Justo encima Hola Fran, mira Mira, no he mirado a la gente ¿Qué? ¡Es Ellen! ¡No dispare! Fran, mira, un tistos Un tistos Espérate Márcate un tistos ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha... ¿Qué ha... ¿Qué ha... Ha desaparecido? ¿De tirar el puto Sama? No, 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 para, por favor ¡Para, para, para! ¡Qué puto ganas! Vale, que sigue viva como fantasma ¡Me ha matado, marico! Joder, que poco ha durado ¿Para qué no me han movido tanto? Ahora somos súper... Encima ha salido la niebla ¡Esto está saliendo fatal! ¡Esto está saliendo fatal! Estamos a 5 metros sobre el sur Literalmente me pueden agarrar los sopacos desde allí Y encima ha salido la niebla Fran, no te pongan el borde Que me estáis poniendo nervioso Soy la madre del equipo Chicos, seguro que sale bien No hay niebla Y queda literalmente un fantasma ¡Wow! Ha sido un éxito Suelta el periódico Suelta el... Tío, me estáis dando ansiedad Fran, suelta el periódico, por favor ¡Suelta esto! Estoy leyendo las noticias, tío Es que esto sí... ¡Deja de tirarme bolas! No saben dónde estamos Se creen que estamos en la base del fondo Van para allá, van para allá Se creen que estamos en la base del fondo Ahí Si uno se queda quieto ¡Pimba! Bueno, no he sido sin buena idea ¿Seguro? A ver, vamos a pensar ¿Qué cojones hacemos? Esperar hasta que muramos Nos están tirando Escobas en la mano, chicos Escobas en la mano Seguidme Paseo marítimo, eh Yo te cubro ¡Qué desastre, tío! ¡Qué desastre! ¡Buah, chavales! ¿Alguien sabe Un átomo que sea más electronegativo Que el cadmín? Pero una... Es que estamos en una rita Pero que estaba lejos ¡Me han tirado! ¿Quién me ha tirado? Es que es muy difícil Si estoy yo solo Y se queda tanta gente viva Es muy complicado, tío Sí, míralo ¡Hostia! ¡Que vuela! Ya está, ya he muerto Es que no hay uno Son varios Vamos para arriba Vamos para arriba ¡Va! ¡Estáte quieto! ¡Stop! Vale, espérate Vamos a esperar a que se acerque más la zona Porque... Para que no se nos vea tanto ¡Tú rayado! Por favor, fantasmas ¡21 fantasmas! Y somos seis Literalmente quedan tres jugadores ¡Podemos hacerlo! Si los tres jugadores que quedan No son John Wick Ninja Y Tiffo en equipo Seguramente Nos vaya bien Quedan... A ver, los fantasmas Podéis hacer un... Es que no paran de morirse fantasma Me estoy poniendo nervioso ¿Podéis juntaros Y hacer un poquito de trabajo en equipo? Igual tenemos que ayudarlos, eh Son literalmente Tres personas las que quedan Y los fantasmas Están peleando contra ellos Y están muriendo Porque irán de uno en uno, tío Si vemos Que los fantasmas siguen muriéndose Como está pasando Porque son inútiles Eran 22 y quedan 12 Si vemos que pasa eso Os tiráis los dos ¿Me dejáis alguna cura buena? Que solo tengo mi escudo Y intentáis matar Aunque sea uno de ellos Quedan 10 fantasmas No me lo puedo creer Se lo van a cargar a todos los fantasmas Sí, vais a tener que intentar Hacer la épica, creo yo Todavía no Pero vais a tener que intentar Hacer la épica ¿Sabes lo que pasa? Que los hijos de puto están arriba Y los fantasmas están abajo Y no pueden subir Han hecho lo mismo Que estamos haciendo nosotros ¿Me quedan pocos materiales? No, a mí me quedan un huevo Ah, vale, pues ya está ¿Qué? Me los han tirado, tío Vale, da igual, da igual Me ha quedado literalmente La montaña esta Ya desde arriba No puedo ganar Pero Si matáis a los que quedan Eh, quedan dos jugadores Han matado a uno de ellos Vale No matéis fantasmas Intentad no matar fantasmas Yo voy a hacerme el loco Y voy a empezar a subir la skype Literalmente voy a hacer eso Bueno, no, no puedo ¿Qué es esto? Tengo guantes de aquí Vienen a por ti ¿A por mí? Haced ruido, haced ruido Que no vengan a por mí Y mi rampa está fuera de la zona Mi rampa está fuera de la zona Tío, lo podemos conseguir Veo al jugador, veo al jugador ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allí Jugadlo bien, por favor La jugada de vuestra vida La jugada de vuestra vida Tenéis que matar a ese tío Es el único que me puede tirar, eh Creo que es el único que me puede tirar El jugador ese Es que ya no quedan fantasmas Solamente queda ese tío No queda ni un fantasma Ha muerto, ha muerto Lo he matado Eh, qué bien Pues queda un fantasma y nosotros No lo matáis, no lo matáis Si matáis al fantasma que queda Se va a terminar la partida Está bajando el fantasma ¿Lo veis? Está bajando el único fantasma que queda vivo Ha salido Ha salido bien Pero más o menos Mi plan era que hubiera fantasma abajo Pero es que han muerto todos Menos nosotros Que los poderes míticos han sido la clave Están chetadísimos Estoy viendo al único fantasma Que queda perseguido No, no, no Sama, ¿qué has hecho? Que no ha subido Se ha subido, se ha subido Sí, pero ha bajado Está aquí Gilipollas Uy, no he llegado de milagro Sama, te iba a reventar Se ha dado con la cabeza en la skybase Se ha dado con la cabeza en el borde del skybase Es que eres tontísimo Hola Madre mía Fran, ¿puedes subir? Fran, escúchame Si puedes subir Nos reímos del tío Solamente quedamos nosotros Y un tío abajo Que fantasma Y literalmente no tiene Ninguna forma de subir ¿Lo veis? Oye No, estoy abajo Gilipollas Ya está Esto es lo que yo quería Mi plan era que estuviéramos Nosotros tres arriba Y que abajo hubiera 70 fantasmas Sin hacer Que no pudieran hacer nada Pero bueno En la vida no se puede todo Vale, Fran Si quieres baja Y cuéntanos qué está haciendo el tío Vale Te abro, ¿eh? Ahí va Cuéntanos qué está haciendo el colega Sama, no, no cierra No cierra, que quiero ver El colega no está aquí abajo Espera, solo quedo yo Ah, que el tío se ha salido de la partida Ok Ah, no, Fran, no me jodas Fran, no me jodas, eh No Va, me he suicido Viva España Yo lo compito Da igual Si puedo ganar Tengo botiquines No llego Fran, muérete Fran, muérete Fran, muérete Me he ganado a nosotros Me cago en todo O sea, literalmente estamos nosotros tres solo en la partida Y aún así he perdido Es increíble Tienes con vosotros Guau No llego No llego No llego No llego No llego No llego a mi